Más detalles, Pamela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, se están haciendo todas las diligencias posibles en la Araucanía para poder encontrar a los responsables de este ataque incendiario que terminó con 18 camiones de carga completamente destruidos. Un hecho que ocurrió la madrugada de este sábado en un recinto de la Ruta 5 Sur, en el kilómetro 686. Allí había 30 camiones estacionados de la empresa Calafquén que presta servicios a distintas compañías cuando según testigo las personas que estaban allí, lo que ocurrió fue que un grupo de personas encapuchadas con armas de fuego, con algunos elementos también en sus manos ingresaron a Mediretano a todos los que estaban allí y finalmente le prendieron fuego a estas maquinarias las que resultaron completamente destruidas. Por supuesto, se llamó de inmediato carabineros, llegó hasta allá, se pudo constatar que habría algunos panfletos alusivos a lo que tiene que ver con el inicio ya mañana del juicio de la muerte del matrimonio Luxinger-Makai que ocurrió en enero del año 2013. Eso por un lado y también considerando este antecedente y otros que pudieron ser recopilados por carabineros al momento de llegar allí, es que el gobierno presentó una querella contra todos quienes resulten responsables y se ha invocado entonces la ley antiterrorista. Pero durante la jornada hubo también, como lo decían al comienzo, cuestionamientos, críticas o algunos análisis. Es por eso que el gobierno quiso responder. Hay que decir que hoy en un diario de circulación nacional el ex fiscal regional Francisco Liubitich dice que este hecho pudo haberse evitado. Y también, al menos en la jornada de ayer, el candidato presidencial de Chile, vamos, Sebastián Piñera, acusó que el gobierno era débil en esta materia porque asegura que en la zona existe terrorismo. Vamos a escuchar entonces lo que dijo al respecto la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez. Son también las propias policías quienes coordinan sus acciones futuras tanto de carácter preventivo como de abordaje de cada uno de los hechos que puedan ocurrir. Pero no creo que se puedan adelantar ni atribuir juicios tan taxativos respecto a un trabajo permanente que están haciendo nuestras policías. Todas las declaraciones que hace el expresidente Piñera las hace hoy día en su calidad de candidato y, por lo tanto, haciendo un uso político de los temas. No creo que haya que recordarle al candidato de la derecha que el hecho horrible, grave, absoluto y totalmente condenable como el crimen de la familia Luxinger-Mackay ocurrió bajo su administración. Bien, la policía entonces, como les decíamos al comienzo de este informe, está trabajando para poder encontrar a los responsables contra quienes se ha querellado el gobierno invocando la ley antiterrorista. Por otro lado, los camioneros exigen reuniones con el ministro del Interior, Mario Fernández, para poder conversar sobre esta materia y también anunciaron que se estarían movilizando, como lo han hecho en otras ocasiones. Y respecto a lo que, por supuesto, tiene bastante expectantes a muchos, les decíamos también, mañana comienza el juicio contra 11 imputados por la muerte del matrimonio en Luxinger-Mackay luego de un atentado incendiario en su casa en enero del año 2013 donde estas dos personas murieron allí, dentro de la casa, por no poder escapar. Así que son varios, quizás, los focos que están ahí puestos en la región de la Arabucanía.